Hola a todos, ¿cómo están? Es frugasen súper bien. A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper. Yo estoy muy bien. Como pueden ver, no estamos en... Vamos a ver. Vamos a ver los correos. Como pueden ver, no estamos en... El pueblo. Como normalmente es. Porque... Me metí fuera de cámaras. Algunos de ustedes lo pueden comprobar. Otros no. Y pues bueno, me metí fuera de cámaras. Y empecé a hacer cositas. Comencé a buscar... Comencé a buscar materiales. Sobre todo... De nivel... Como pueden ver... Ya tengo pico... Y hacha. Nivel 4. Entonces... Estaba recolectando... Madera. Nivel 4. Encantada. Bueno... Y también... Mineral. Número 4. Encantado. Y mineral y madera número... Nivel 5. Y las puse a vender. Me encanta lo rápido que puedo... Que consigo... Ahora ya... Picar las cosas. Es increíble. Pero bueno... Como pueden ver... En el título... Tenemos... Les dije que hay sorpresas... Y... Muchas sorpresas. Bueno... La primera era esa... Que conseguí... Los picos... Y el hacha nivel 4. La segunda... Es que... No... Por aquí no era... Aquí está. Subí... De nivel... Las... Las luchas con placas... Pero también conseguí... Y tiene que estar por aquí... En algún lado... Creo que está por aquí... Déjenme que lo encuentre... Aquí está... Con sandalias de mago... Voy a mejorarlo... Ahora ya tengo... Nivel 2... Y se preguntarán... ¿Por qué tienes unas sandalias de mago? ¿Y eso? ¿Y por qué tienes... Una túnica de erudito? Si tenías otra ropa... Bueno... Esa es la tercera sorpresa... Me metí... En una zona roja... Sin darme cuenta... Porque tenía desactivadas... En esos momentos... Las notificaciones... De las zonas rojas... Zonas amarillas... Y zonas negras... Estaba yo... Muy tranquila... Eh... Recogiendo... Materiales... Cuando de la nada... Me aparecieron... Unos seres... Súper... Mega... Hiper... Extraños... Y me asesinaron... Ajá... Ven... Ven... Por ejemplo... Yo tenía idea... No volver a mostrar... Entonces... Mmm... No tenía... Ese momento... Entonces... No me di cuenta... De que me metí... En una zona roja... Yo pensé que estaba... En una zona amarilla... La muy ilusa de mí... Pensé que estaba... En una zona amarilla... Y por eso estaba... Súper tranquila... Recogiendo... Materiales... Como si no hubiera... Un mañana... Porque yo dije... Estoy en una zona amarilla... He logrado matar monstruos... Estoy en la zona amarilla... Además de que... Había averiguado... De que si me mataban... Pues... No me mataban... Sino que... Como que me... Desmayaba... Y luego... Volví a la vida... Bueno pues... Estaba en una zona roja... Entonces eso me pasó... Y perdí... Todo lo que tenía... Materiales... Y armamento... Por suerte... Por suerte... Yo... Tenía suficiente dinero... Y logré comprarme... Algunas cosas... Como la bufanda... La capa... La alforja... Las flechas... Y mi oso... Mi bello oso... Logré... Volverlo a comprar... ¿Ok? Entonces... Por eso es que estoy... Con el dinero... Muy bajo... Ya no tengo un millón... Sino que tengo... Ciento... Cincuenta y seis... Mil... Pero esa... No es... La... Última... La única... Perdón... Eh... Del por qué... No es el único... Por qué... Tengo tan... Poco dinero... En estos momentos... ¿Dónde está el lobo? Ahí está... Hay otro por qué... Pero... Se los voy a decir... Más tarde... Quiero... Quiero quedarme con... Es incógnita todavía... ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno... Vamos a intentar... Como pueden ver... Quiero intentar ver... Si hoy... Consigo... Este... El... Peletero... Inicial... Y este... Como ven... Estoy más cerca de este... Pero quiero ver si ahora... Consigo subir un poquito más... Como pueden ver... También logré... El de piedra... Pero... No es algo que me llame... Suficientemente la atención... Entonces... Lo dejé... X... No... Es algo... Como la piedra se vende tan mal... Entonces lo que hice fue... Quedarme con un... Pica piedra... De nivel 3... Que... Está bien... Mi pregunta es... Aquí tengo para... Sí... Aquí hay... Nivel... No... No era aquí... Era aquí... Sí... Hay nivel 5... Excelente... Qué susto... Qué susto... No... Ah... Que Megan está conectada... Uy... Qué... Qué susto me di... Jesús... Por un momento yo dije... Vinieron a matarme... Se los juro que por un momento yo dije... Jesucristo... Ahí te voy... Again... Pero no... No... Voy a buscar... A ver... Si consigo... Madera a nivel 5... Porque... Esa madera... Se vende bastante... Bastante bien... Además de que... En... Sterling... Al ser un lugar donde la madera no está... Totalmente... De primera mano... No es... Como que... Me cambio desde un principio a un sitio... Y tengo madera... Si se puede con la madera nivel 1... No... Nivel 2... Y... 3... Pero nivel 4... Y nivel 5... No... Entonces... Es madera que me di cuenta que se vende... Muy... Muy bien... Muy bien... Amigo que te... ¿Puedes irte el más allá? Gracias... También... También... Vamos a intentar conseguir... La mayor cantidad de pieles... Por lo mismo... Porque no están... Los biomas donde están las pieles... Y esas cosas... No están muy cerca... Uy no... Ahí hay un oso... El oso no... ¡Ay no! Se jodieron... Se jodieron todos... Yo no voy a tocar... No, 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 no... No, no... Uf... Excelente... Bueno... No es mucho lo que voy a conseguir... Pero... Pero si por ejemplo... Yo sé que... El juego lo dice como borraco... Pero para mí es un jabalí... Y me duele en el alma... Matarlos... Porque me recuerda a Pumba... De Timón y Pumba... Pero... ¿Qué se puede hacer amigos? Ven... Por ejemplo... Ya puedo... Tener... Esta madera... Porque... Ya llegué... Hasta ese punto... Antes... No tenía... El como... Puedo matarlos a los dos Don't worry Llámate a uno Y llámate al otro Lo siento amigos Pumbas Pero es por un bien mayor Además ustedes se reproducen Peor que conejos Quiero ver una cosa Están Megan Y Joel conectados Pero los demás no Ay ¿En qué momento empecé a atacar a este? Ni cuenta me di Pero amigo lo siento mucho Pero si esos dos Están conectados Los otros no Recuerden O mejor dicho Si quieren Hacerse mi amigo Ustedes simplemente Me encuentran O me dicen Por el chat Y Nos podemos hacer amigos Y de vez en cuando Si hay bastantes conectados Lo que hacemos es Unirnos Y empezar a hacer Más morras Grupales O cosas por el estilo Entonces si son momentos Fuera de cámara Que pasamos Y siento que Lo pasamos muy bien O al menos yo Me lo he pasado muy bien Y es algo Divertido Pasamos un buen tiempo Y subimos Niveles Todos Pero sí Así que recuerden Si se quieren hacer Mis amigos En Albion Solo tienen que encontrarme Y pedirme la solicitud Y cuando me Vuelve Y cuando yo vuelva a ingresar Pues Aceptaría Las invitaciones Ay Perdón Yo no quería Molestarles Disculpen No sé si lo que está Brillando ahí Es que es un árbol Azul Que cortaron O si es el árbol Rojo No Creo que es Si Es un árbol Azul Que cortaron Oh Con manchado Se acaba de Conectar Ya somos tres Podríamos 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 No sé Depende No Comanchado Se acaba de Pero no sé Depende de los chicos Si quieren Podríamos Unirnos Y hacer Un minigrupo Y ver Si vamos A pelear Alguna Dungeon Depende Obviamente Quítate Yo no quiero Peleas Yo no quiero Morir Uff Yo por ahí No Ay Qué chuzo Yo quiero matar A uno de estos Yo quiero matar A uno de estos No Llegó el oso Auxilio No 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 Corre 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 Llegó un oso Gigante Horrible Qué asco El oso me acaba De quitar Todas las alegrías Que tenía Me voy a desquitar Contigo Lo siento Yo quería matar A ese monstruo Pero el oso No me dejó No me parece Se vuelve a conectar Muy bien Lo bueno De las zonas Amarillas Es que la mayoría De la gente Es nice Y no quieren Provocar Daños Vienen como A matar Cositos Entonces Como yo Ya para mi área Y todo Entonces Todo bien Todo bien Pero sí Aquí ya ves Que me mataron En la zona roja Yo simplemente Le di A recargar Me senté Un momento Y medité Y se me vinieron Todas las advertencias Que me habían dado De No Te metas En No te metas En Lugares rojos Y yo Sin darme cuenta No hice caso Es increíble Pero real Y por eso Amigos Es que cada vez Que vayan a pasar De lado De un lugar A otro Por favor Averíguense Si es una zona roja Una zona amarilla O una zona Normal Porque si no Les va a pasar Lo mío Que ustedes Farmeando 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 No se dan cuenta De las cosas Y se meten Y se meten Donde nadie Los llama Ok Yo tengo bastante Vamos a volver Vamos a vender Y luego Les voy A mostrar La última Sorpresa Y la Principal Sorpresa Que les Tengo Y es una sorpresa Que me tiene Totalmente Ilusionada Seguro se me nota A montones En el tono Nuevos Pero Ay que cool Aquí también Ya decoraron De Halloween Es que me metí Hace como Unos Cuatro días Tal vez El lunes Y no había Decoraciones De ningún tipo Entonces Fue algo Súper Wow Ok Vamos a vender Este mineral Lo vamos a vender A 50 Cada uno Esta piel Lo vamos a vender A 60 Esta madera A 65 A 65 Esto lo podemos vender A 60 Si puede ser A 110 Y estoy A 200 Y pico Cada uno Si Bastante Satisfecha Gracias Muy bien Vamos para afuera Vamos a bajar Y Le vamos a dar Y vamos a dar Aquí Tenemos nuestra propia isla Lo logramos Lo logramos señores Seguramente Muchos van a quedarse Con cara de ¿Cómo? ¿En qué momento? Si eran como 10 millones Los que pedían Y luego Pedían más Por la isla Para comprar la isla Y les diré Y les diré ¿Qué sucedió? Porque Los premios Los pusieron A Un 50% De descuento No sé por qué No me pregunten Pero había un 50% De descuento Y era como 4 dólares Por una semana Me pareció Un precio Bastante Accesible Para una semana Entonces dije Ok Ok Porque si no Íbamos a terminar La serie de Albion Y yo Nunca Iba a conseguir La isla Entonces dije Ok Me sirve Me sirve Entonces Seguramente Si ustedes Se pusieron A prestar atención Cuando yo estaba Cortando la madera Y esas cosas Todavía salía como Plus Del premium Todavía no se me ha acabado No sé cuándo se me acaba Creo que sé Creo que el lunes O así Pero sí Conseguimos Nuestra isla Y nuestra isla Es también De bastante Nivel Creo que es de nivel 3 4 No me acuerdo Bueno la cosa es que La logré mejorar bastante Y voy a darles Un tour Por ella Obviamente Obviamente Que Todos Son Total Y absolutamente Bienvenidos A la isla Cuando quieran Así que Luego Luego Vamos a Como se llama Hacer las sesiones Para permitir A las personas Entrar A la isla Cada vez que quieran Obviamente Como visitantes Pero bueno El primero Que tenemos aquí Es Nuestro Molino Por ahora Obviamente No he hecho nada Porque No tengo Para las harinas Pero Ahí tenemos Nuestro Molino Por este lado Tenemos Todavía Tierra Y lugar Para construir Pero no tengo idea Que construir Ok Ok Todo bien Solo construí Las cosas Que en Sterling Sabía que no habían Y que yo quería En mi isla Aquí tenemos Un laboratorio De alquimia Tampoco lo he utilizado Pero Ahí lo tenemos Y por aquí Tenemos Las obras Maestras Por aquí tenemos Una huerta Que no he utilizado Porque no es Secopo Y aquí tenemos La granja Que Ya está Para cosechar Y estoy Muy contenta ¿Qué pasó aquí? Bueno No sé Pero sí Vamos a ver Vamos a No Vamos a ¿Cómo era? Así Colocar Vamos a Regar Regar Vamos a Colocar Aquí Vamos a Regar También Vamos a Venir Aquí Vamos a Colocar Y Vamos a Colocar Este También Aquí Y Vamos a Agregar Este Ok Tenemos 6 zanahorias Y 12 Judías O Vainicas Que es Como Yo las Conozco A ver Vamos a Venir Aquí Con Monseñor Le puedo Le puedo comprar Todavía Semillas Y frijoles Judías O garbanzos Dependiendo Pero Todavía No puedo Comprarle Semillas De trigo O De rábano O De col O Whatever Otra cosa Que No sé Y me gustaría Que me dijeran Es Cómo Puedo Utilizar El Huerto Porque Porque En el Huerto Sé Que puedo Conseguir Cómo Se Llama Gusanos Y Otro Tipo De Cosas Pero Pero No sé Cómo Y sé Que necesito Esos Gusanos Y esas Cosas Para No sé Por qué Voy caminando Si tengo A mi Oso Para poder Hacer Bueno Hongos Para poder Hacer Pociones Entonces Esto es algo Que no logré Verivar No No sé Cómo Hacer Pero Si alguno Me pudiera Decir Lo amaría Eternamente Ok Están a 21 Horas Si A 21 Horas Cada Uno Yo tengo Curiosidad Por estos Delfines No sé Si puedo Pescarlos O no Puedo Pescarlos Bueno Ni siquiera Sé Si son Delfines O son Pescados O qué Diablo Son Pero Ok Y si Esa sería Mi Isla Por ahora No he Creado Cómo Se llama Mi Casa Porque Quisiera Crearla Aquí Arriba Aquí En esta Parte Aquí Ajá Ahí Me gustaría Crear Mi casa Ahí O Por Este Otro Lado A mano Derecha Más abajo Donde no Lo que está En oscurito Me gustaría Para que el centro Fuera como Una Mini Ciudad Pero Pero Si No Sé Ahí Tendríamos Que ir Viendo Ok Vamos a ver Copropietarios No Constructor No Visitante Jugador Jugador Gremio Alianza Si Jugador Sería Vamos a ver La primera No 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 Vamos a ver La primera Sería Megan Listo A ver Sin categoría Los elementos Colocados Aquí No Tienen Acceso A menos Que estén Incluidos En elementos Con mayor Derecho De acceso Mi Gremio Sin acceso Pues A ver Sir Joel A ver Sir Joel También puede entrar Comanchado N Comanchado N Comanchado Tiene que Ah Creo que tiene que estar Tiene que estar En línea En línea Creo ¿O no? La casa Era mayúscula N Comanchado ¿No me deja No me deja ¿Por qué? Comanchado 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 Vamos a ver Vamos a ver Listo Y ahora Fien Van Leham Fien Wui Vamos de poco Van Les 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 Man Les Man Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó? Megan ¿Qué pasó? Megan Vamos a guardar Ok Se perdió la conexión Por un momento No entendí ¿Qué pasó? Sir Joel Vamos a guardarlo Una vez Más Moisés Está desconectado Ok Y bueno Creo que Ya No puedo Más Pero bueno Les Vamos a dejar Estos tres En el Comanchado ¿Cómo está? Tío Creo que Sí Me va a dejar N Comanchado Vamos a guardarlo Y falta Solo Moisés Cuatro Mil Moisés Listo Uy Hola Megan ¿Cómo estás? Sí Te perdiste la explicación Del ¿Cómo? Paso Pero Sí Ya tenemos Isla Si quieres Obviamente Como has visto Tú Y el resto Son Totalmente Invitados Pueden venir Cuando gusten Y Lo que tenemos Por ahora Es El molino El laboratorio Una granja Y una huerta Que no sé cómo usar En serio No sé cómo usar la huerta Auxilio Lo he intentado ¿Ok? He intentado buscar tutoriales He intentado buscar en internet Pero sigo sin saber No sé si es que yo soy de adecuación Seguramente Ok Pero Sí No Nada Sí Pero ¿Cómo se plantan los honguitos? Dios mío Las reconexiones Sí ¿Cómo ves? Todos están de visitantes Pueden visitar la isla Pero no pueden ni construir Ni son copropietarios Pelé mucho por la isla No la voy a perder Mi pregunta es ¿Cómo planto hongos? No me deja Mira Sí Sí me deja Y yo como tonta Voy a llorar Permiso Voy a llorar Gracias Gracias Megan No me había dado cuenta Es que la cosa es que Solo necesito comprar estas Después No tengo que comprar Nunca más Porque cuando yo recojo Ya me dan Semillas también Otra vez Entonces Simplemente compro Estos paquetes Y cuando ya están listos Los vuelvo Los recojo Y me dan Ya Paquetes nuevamente Pero bueno Voy a dejar Ok Tardan 22 horas Todo tarda 22 horas En estar listo Me parece Voy a dejar esos hongos Y Voy a ir A Sterling De vuelta Hoy el directo Va a ser cortito Porque Lo que quería En realidad Era mostrarles Estas sorpresas Estas Varias sorpresas Porque fueron Varias sorpresas Las que les dije Unas no tan buenas Otras más buenas Y una Muy Muy buena Que fue La de la isla Pero sí Estoy súper contenta Sí Lo que estoy pensando Es que no sé Qué más construir Porque por ejemplo Aquí Hay de todo Un poco Lo que hice Fue construir Cosas Que no hubieran Aquí Por ejemplo El molino Las huertas Y todas esas cosas Voy a ir a una cocina Porque quiero ver Si puedo hacer algo Con las zanahorias Y los frijoles Que tengo Pero Si no puedo hacer Nada con ellos Los vendo Así como están Dudo mucho Seguramente Que pueda hacer algo Ahora 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 Con ellos Pero Les esperas Lo último Que se pierda Lo dicen No puedo Ah Sí Sí puedo No No puedo De 16 Una almeja Que no tengo 6 de 8 Así Sí puedo hacer Cosas Pero todavía No tengo Los suficientes Entonces Voy a ir a venderlos Así como Sí Y ya está Lo que no sé Si las voy a poder Vender a buen precio O no Porque no sé Cuántas personas Tienen Islas En realidad Se venden Muy bien Ok Por ahora No No es importante Porque Cómo se llama Quiero conseguir Dinero Para poder Seguir construyendo Y mejorando La isla Y ya cuando La tenga Totalmente mejorada Entonces ya Sí Estoy pensando Solo hacerlo En Cómo se llama A producir Porque también Quiero Pepe Construir Aquí Quiero tener Un Un pasto Y quiero tener Una jaula Quiero tener Estos dos Y puedo tener Un conejo Y no me había dado Cuenta que Ya estoy Para tener Un conejo Pero sí Estos son Como Las dos Que estoy Pensando Construir Pero necesito Espacio Y Por ahora Los únicos lugares Fértiles Que tenía En la isla Se Acabaron Con la huerta Y la granja Entonces Ahora Me toca Ahorrar Para conseguir Los 500 mil Que me están Pidiendo Para poder Agrandar La isla Porque ven Me está pidiendo 562 mil 500 monedas Para poder Entonces Lo que voy a buscar Fuera de cámaras Obviamente Es Mejorar Lo máximo Que pueda Porque Voy a seguir Otra vez Porque tengo Muchos planes Pero Necesito Ordenarlos Por ejemplo Estos dos Que hay aquí Este Y este Son ¿Cómo se llama? Son Tierras fértiles Pero No están Habilitadas Todavía Tengo que Mejorar la isla Para que me las Habilite Por otra parte El molino Y el laboratorio Lo pueden usar Si tienen Para Hacer Cosas ¿Verdad? Con Total Sin compromisos Otra cosa Que también Me llama Mucho la atención Es que quiero Tener Por ejemplo Un Refinador De madera Si Esos son Para estructura Son Refinadores De madera Porque aquí Miren Que nos dan Una Una bonificación De Más 40% Por Como se llama Refinar Madera Y Quiero también Construir Una Un costo De fabricación Porque nos dan Bastantes Bonos Para hacerlo Pero no sé Si crearlo Ahora O Esperarme Porque por ejemplo Creo que aquí No Esto no Aquí Construir ¿En cuál era Que me daba Martillos Y esas cosas ¿Verdad? Si Martillos Y esas cosas Entonces ¿Cómo se llama? Aquí Podría ser Uno Para estos O Podría ser Un acerredo Pero No sé Si vaya A ¿Cómo se llama? A Estorbar En eso Que es como Un campo De De Entrenamiento Súper Extraño ¿Por qué? Porque Nunca Lo había Probado Hasta ahora Está Súper But Está Muy But Pero Ok No sé Para qué Sirve Pero Sirve Según Esto Y aquí Tenemos La Playa Que No sé Si En un Futuro Voy a Poder Construir O No En ella O Si Voy a Poder Hacer Algo O Simplemente Decoración O Un sitio Para Poder ¿Cómo Se Llama? Pescar En un Futuro Y ¿Esto Es Que Igual Le puedo Pegar No Creo Que No Me Encanta La Playa Decoración 20 De 10 Entonces Mi Pregunta Es ¿Qué Pasa Si Mato Ese Muñeco? Si Mato Ese Muñeco ¿Qué Consigo? Nada O Mucho Porque No Tengo Ni Idea Tengo Curiosidad Pero Al menos Me ayuda Para Mejor O sea Con El Arco Y Esas Cosas O Simplemente Lo Estoy Gastando Lo Tonto Porque Si Lo Estoy Gastando Lo Tonto No Gracias Las Reparaciones Están Muy Caras ¿Es En Serio? Guau Que Felicidad Pero Si Tu Que Dices Megan Construimos El Acerredo O Construimos Que Susto Yo vi Que Algo Me Apareció Y Yo Dije Bueno Aquí Hay Monstruos No No Era Eso Construimos La Fabricación De Herramientas O El Acerredo ¿Cuál De Los Dos En Lo Personal Me Da Lo Mismo Construir Uno U Otro Pero Madera Primero Ok Vamos a Construirlo Aquí Y Nos Pide 25 3 Y 150 Muy Bien Permiso Voy Irme Atrás Porque Por Aquí Ves Hay Suficiente Madera Y La Madera Que Nos Sobra Pues La Vendemos No Puedo Pegarle Esa Piedra Bien Si Ustedes Insisten Ira Matar Otras Piedras Lo Que Me Aburre Es Tener Que Conseguir Estos Bloques De Piedra Porque Me Da Una Pereza Si Te Soy Sincera Pero Bueno Vamos A Construir Vamos A Buscar Eso Y Yo Diría Que Terminamos De Conseguir El Acerrado Y Lo Dejaríamos Por Hoy Por Aquí Fue Un Directo Muy Cortito Bastante Diría Yo Pero Solo Quería Darles Estas Pequeñas Sorpresas Lo Lo Fuera de la piedra caliza es que 150 se consiguen rapidísimo. O sea, es facilísimo encontrar. Piedra caliza. Entonces, todo bien. Además de que... ¡Hola Joel! Sí, tienes esa maña. Tienes la maña de llegar cuando se está a punto de terminar el directo. Lo bueno es que tienes el resubido del Twitch y también tienes que resubir los directos en mi canal de YouTube. Entonces, no te pierdas de nada. Pero creo que ya viste, si no es que te desconectaste. No, ahí sigues conectado. Una sorpresa que con Megan ya vimos, ya exploramos. Y bueno pues, que también puedes ir a visitar. Te lo voy a dejar ahí. No voy a darte más. No te voy a decir nada más. Es algo que veníamos buscando desde hace tiempo. Y que al fin lo conseguimos. No sé si tienes... No les llega un mensaje o algo así como... Es que no puedo decir que es. Necesito más. No necesito más. Bueno, voy a terminar de recolectar esto para hacer las piedras que me están pidiendo y luego vamos... Esa era la sorpresa. La isla. ¿Cómo le hice para el premium? Estaba a 50% de descuento. Esa fue la resolución del misterio. Estaba a 4 dólares la semana y yo dije... Ok. Porque si no, nunca íbamos a conseguir la isla. Por más que... Vendiéramos y vendiéramos. Vendió su alma, dijo. Sí, sí. Ahora soy una fiel servidora de... Del villano. Por no decir otras cosas. Los poderosos ahorros. Exactamente. Los poderosos ahorros. Muy bien, sí. Porque a dinero del juego nos iba... Íbamos a tardar como 20 millones de años. A cómo íbamos, ¿verdad? A cómo íbamos. Nos iba a dar... Íbamos a terminar la serie. Y no íbamos a tener la isla. Entonces... Bueno. Es que... Si no hubieran estado 50%. Sí, no. Yo tampoco. Yo jamás pensé que le iba a meter dinero a un juego. Pero... Estaba muy barato. Además de que... Tendría... Apenas llevaba un millón. Entonces... No... No lo veía factible. Obviamente para mejorar la isla y todas esas cosas. Sí, lo vamos a hacer con esfuerzo. Pero... Nada más. Pero bueno. Un mili resumen. Tenemos... Acerredo. Laboratorio. Granja. Huerto. Y molino. Y ustedes pueden venir a visitar la isla. Puesto que... Están como visitantes. Por ahora... Mmm... Estoy pensando... Obviamente mejorar los... Hacer... Las cosas que he hecho. Al mejorar niveles. Voy a también a mejorar la isla. Ya volví a poner a cultivar las zanahorias y los frijoles. ¿Cuál isla? Esta es la mía. Pues sí. Estoy pensando en decorarla, obvio. Ah, ok, ok. Pero bueno. También están los hongos. Podemos ir a visitarla. Si me das permiso de mostrarla en directo. Pero bueno. Sería como mejorar la isla. Conseguir... Tanto la isla como... Las construcciones que están en ellas. Y ir decorándola. Y volvernos millonarios con ella. Esos son mis planes a futuro. Seguro. Ok. Ok. Entonces. Primero voy a... Bueno, no. Puedo llevarme esto de por sí. Forever. A ver. ¿Cómo puedo visitar una isla? ¿Tengo que venir aquí? ¿O? Ah, sí. Aquí. Isla de Nick Jenkins. Sí. Ok, ok. Yo. ¿Qué tengo que hacer para visitar la isla? Ya. Ya supe. A ver. ¡Oh! Está súper bonita. ¡Qué cuqui! Tienes un barquito. Y una casita. Un arbolito. Ah, no. Esto es para volver. Gracias, pero no gracias. ¡Hola, Joel! ¡Está súper bonita! ¡Oh! ¿Y estas casitas? ¿Cómo se consiguen las casitas? ¿Cómo consigo esta casita? ¡Oh! Son las casitas de los trabajadores. Creo. ¿Verdad? ¿O son casitas al azar? Está súper bonito. Un cementerio. Yo no sabía que se podía decorar tan bonita la isla. Aquí están las huertas. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un molino! ¿Pero de qué nivel? ¿El nivel de qué? ¿De cuál nivel es? Porque lo veo muy grande como para hacer el molino que yo tengo. Está bonito todo. Me encanta la decoración y el montón de arbolitos que hay. Pues sí, la motivación está. Y viendo el montón de cositas bonitas que puedo hacer. ¡Ay! Puedo poner un cosito de salvavidas. ¡Dios mío! ¡Qué lindo! Dios mío, qué lindo. Y esta casita. Me encanta esta casita. Estoy enamorada de esta casita. Quiero esa casita. ¿Tienes un árbol de Navidad? No me había dado cuenta que tenías un árbol de Navidad. ¡Ay! Hay un arbolito de Navidad. ¡Qué cuqui! Y el pozo y las casas. Todo está muy bonito. Está muy bonita la isla. A ver. Vivienda de maestro. Molina de obrero. Granja. Vivienda de maestro. Vivienda de experto. Vivienda de maestro. Granjas. Sí. Es una muy buena idea. Aquí también hay viviendas. Ven, por ejemplo, si mi isla es igual a la de Joel, yo quisiera poner aquí o aquí mi casa. En alguna de estas dos parcelas de aquí arriba, me gustaría poner mi casa. Esa es mi idea principal. Y aquí en el centro de la ciudad, hacer mercados y un centro urbano para luego, en estos otros sitios, no sé, hacer casas y decorar. Obviamente, eso es más o menos lo que tengo planeado. Obviamente, falta mucho, tengo que seguir mejorando las cosas, pero no lo veo tan difícil. Bueno, vamos de regreso. Voy a ir de regreso. Voy a poner las cosas que me sobraron en venta y lo dejaríamos. Me estoy dando cuenta de que ya es tradición terminar los directos en la tienda. O sea, es como tradición de todos los directos. Terminar el directo en la tienda. En serio, es tradición. Siempre nos terminamos aquí, no se han dado cuenta. Voy a ponerme aquí en la esquinita. Pero bueno, gracias, Megan y Joel, una vez más, por pasarse por el directo. Espero que se lo hayan pasado bien. Y a todos los demás que hayan visto el video resubido o en el canal de YouTube. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan tanto a este canal como al canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima, porque la próxima nos vamos a meter full con la isla. Vamos a iniciar, a mejorar para tener una isla tan bonita como la que nos acaba de enseñar Joel. Así que, un besazo enorme. Que tengan buen día, tarde o noche. Y nos vemos en el próximo.